Con GeroRB.com, tu canal dominicano en YouTube, Josemambo.com, la página oficial del merengue. Desde New York, Milimar Medina, cubriendo los espectáculos y farándula de la Gran Manzana, y los Estados Unidos. Conéctate con Milimar en Facebook y en Twitter, visitando MilimarMedina.com Desde Santiago, República Dominicana, Lady Alejo, con la información exclusiva de artistas dominicanos e internacionales, con reportajes y noticias locales de Santo Domingo y Santiago, y de lunes a viernes en el programa nocturno Más Claro de Santiago, Hablando Claro, de 9 a 10 de la noche, por sonido HD, 104.3 FM, junto a Rosely Cabrera y Wanda Rosa Frías. Conéctate con Lady en Facebook y en Twitter, visitando LadyAlejo.com Este es el equipo, este es el equipo que completa con GeroRB.com Tu canal dominicano en YouTube y Josemambo.com, la página oficial del merengue. Óyeme, por una sola vez despierta, y óyeme, y date cuenta el fin de lo que pasa. Lo nuestro terminó hace mil noches, y aún hablas tú de amor como si nada. Óyeme, refresca tu memoria solo un poco, y lava tu razón con agua clara. El eslabón perdido, el hilo roto, por mucho que tú quieras ya no marra. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo, y aún piensas que soy tuyo por completo. Qué triste cuando veas la realidad. Óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene, a ti ese día te tocó perderme. Óyeme, por una sola vez despierta, y óyeme, y date cuenta el fin de lo que pasa. Lo nuestro terminó hace mil noches, y aún hablas tú de amor como si nada. Óyeme, refresca tu memoria solo un poco, y lava tu razón con agua clara. Óyeme, el eslabón perdido, el eslabón perdido, el hilo roto, por mucho que tú quieras ya no amarras. Óyeme, se te paró el reloj en aquel tiempo, y aún piensas que soy tuyo por completo. Qué triste cuando veas la realidad, óyeme, el tiempo hay que tomarlo como viene, a ti ese día te tocó perderme. Y en cambio yo encontré, y en cambio yo encontré mi libertad. Óyeme, si te paró el reloj en aquel tiempo, cuando lo siento. Óyeme, y aún piensas que soy tuyo por completo. Eso no, qué triste cuando veas la realidad. Óyeme, si te paró el reloj en aquel tiempo, cuando lo siento. El tiempo hay que tomarlo como viene, no puedes desesperar. Por eso no estoy contigo, yo encontré mi libertad. Ay, si te pasa, mamá. Oh, ya. Ay, si, si, si. Páclalo. Dale, 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 dale. Qué noche. Oh. Óyeme, esta reloj se terminó. Tu jugada, y aún quieres hablar de amor como si nada. Óyeme, siempre para el reloj, se terminó Qué triste cuando veas la realidad y yo feliz soy libre Óyeme, siempre para el reloj, se terminó Por fin encontré mi libertad Sí, en un cuarto dos amantes conversaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto obedecían el dolor Cuanto siento embarzarme, tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa, mañana te llamaré Y decirte que tú eres importante en mi vivir Que aunque tarde hayas llegado a mi vida, siempre te amaré Te veré a la misma hora, en la misma habitación Lloraremos, sonreiremos unidos De pasión los dos, los dos locos de amor Volveremos a encontrarnos, cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía besarnos Y alegarnos sin querer Dos amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es un amor El amor es un errante del que nunca quisiéramos despertar Sonreo a nuestro meidän Eh, oh Yo mamá Qué banda Qué banda Salsa Música De pasión los dos, los dos locos de amor Dos amantes que se quieren, no se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar Dos amantes que se quieren, no se deben ni olvidar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar En la misma habitación Lloraremos, sonreiremos unidos de pasión los dos, los dos locos de amor